¡Hey! ¡Carnota que tú vas sentado! Yo no puedo creer que tú vayas a empezar las bromas telefónicas Única, Anthony Sí, creo que voy a retomar las bromas telefónicas y bueno llevo un tiempo sin hacerlas creo que hice unas cuantas aquí en los primeros capítulos del podcast pero decidí y he tomado la decisión de hacer una a la semana ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? ¡Sí, chico! Bueno, nada, espero que se la disfruten voy a tratar de ser constante con las bromas y con el podcast para que tengan más contenido para ver ¡Ay, qué emoción cuando te estoy súper, súper, súper emocionada porque acabo de volver a la broma telefónica Sí, sí, sé, mi inglés es diferente es diferente Así que nada, que empiece la broma telefónica Sí, buenos días, amigo Sí, buen día, caballero ¿Cómo se lo puedo ayudar? Hola, es primera vez que llamo allá y yo quería saber cómo funciona el tema de los préstamos Nosotros hacemos préstamos por título de carro ¿Por título de carro? ¿Qué quiere decir eso? Que cuando usted tiene un carro pago nosotros le podemos hacer un préstamo Ya, y depende del carro ¿Es el préstamo o cómo sería? El préstamo depende... Bueno, el monto del préstamo depende del carro La condición del carro, las millas, todo eso Claro No, mi carro es un carro bueno Mi carro es un carro bueno Pero yo quería saber cuál era la mayor cantidad porque yo quiero hacer una inversión con el préstamo Y bueno, yo luego... ¿Qué carro es el suyo, caballero? Es un Lambo Urus Un Lamborghini No trabajamos esas marcas Igual tengo más ¿Qué marca trabaja? No tengo un solo carro No, no, no Nosotros trabajamos Hacemos préstamos Hacemos préstamos de 5 mil máximo Sí, sí, por ahí El tema que yo quiero hacer es un puente De... De Estados Unidos para Cuba Como la canción de Ricardo Ajona Ajá Y entonces yo quería dar, no sé 7, 8 carros Con el dinero que tú me des Hacer el puente para... ¿Usted va a construir un puente de...? Sí, voy a hacer lo posible Podemos hacer lo posible ¿Construir un puente? Sí, sí No, yo le diría que ahí Lo que usted debiera... Yo se le sugiero además Sí Un banco Tiene que ir a un banco Con gente que construye el puente No viene a vernos a nosotros Le va a restar muy caro el préstamo No, pero es un... Es un... Primero va a ser el puente hasta Cayo Hueso Ya de Cayo Hueso para adelante Tendría que ir a otro prestamista Sí, sí Pero no... No somos nosotros para eso Creo que yo le recomiendo que... Apunte algo que le va a servir más Déjame hacerte una pregunta ¿Tú no conoces a ningún albañil Para ver si me ayuda a construir el puente? Un albañil... No, no, no Yo no conozco un albañil Ya... Yo voy a pasar... Gracias... Yo voy a pasar por donde tú estás Para... Para darte un carrito para que me... Mira, me dieron su teléfono Porque usted es control de plaga Sí A ver... Y a mí me da mucha pena... ¿Qué tipo de animal ustedes matan? Eh... Bueno, de todos Comica, cucaracha, ratón... Todo menos Sí, sí, sí Todo legal No vamos a decirlo así Sí, sí, no... Claro... Eh... El tema es que hace poquito Eh... Hay como unos... Unos animales diría yo En la casa Y entonces ellos... Parece que emigraron De... De... De Cuba Entonces es una especie... Eh... Que ellos como que se quedan mucho tiempo en la casa Y no se van Y... Se me comen la comida... Eh... En... En el... En los colchones se... Se quedan fijos ahí... Eh... Son como vagos... ¿Entiendes? Ay... Y entonces... Eh... Yo necesito saber si esa plaga... Ustedes la pueden eliminar... Mándame una foto... Yo te digo... Yo no tengo foto de... De los muchachos ahora aquí... Pero... Ah... Eh... Entonces yo lo que necesito es... Ellos son recién llegados... Pero no hacen nada... Y entonces... Yo dije... Bueno... Déjame llamar... A control antiplaga... Para que ellos... Cojan un... No sé... ¿Qué aparato ustedes usan? Dependiendo... Dependiendo de qué tamaño es el... Le pago... Él... Él mide unos 69... Igual que Messi... Igual que... Sí... Como chico... Este trabajo va a ser caro... No... Pero yo le pago lo que sea... Tú me pago... Eres buena gente... Sí... Mira... Hablando de dos un poco... Porque los niños no están aquí en la casa... Eh... Tú puedes pasar... Eh... Con tu manguera por mi cuarto... Ay... ¿A quién es? ¿A quién te dio mi número? Ok... Lo encontré en Google Maps... Google Maps... Sí... Tú pasas con la manguera... Si es un trabajo serio... Con mucho gusto te podemos ayudar... Si es un trabajo serio... No es ser... En serio... Si yo lo que estoy hablando es serio... Mira lo que tú... Imagínate esta escena... Estabas imaginándote... Pon ahí... Dilo otra vez... Dilo otra vez... Imagínate esta escena... De bajada... Ajá... Imagínate... Aprieta el botón de imaginar... ¿Ya? Ya lo apriete... Ya... Entonces... Yo acostaba en la cama... Con mi bobito rosado de woman... Eh... Acostaba... Viendo Netflix... O el podcast de carnotas... Cualquiera de los dos... Los dos me gustan... Y entonces... Eh... Esta escena... Tú con la manguera... Sin camisa... Y yo te tiro un celsius por arriba... Shhh... No, no, no... Está muy fuerte... Déjame terminar... No... Espérate un momento... No te podemos ayudar ahí... Mi cielo... Espérate... Si no ha terminado... Entonces... Cuando yo te echo el celsius... Me dice... Ay... Que frío... Que frío... Y yo te digo... Acuéstate... En la cama... Y con la manguera... ¿Tú me escuchas? Y con la ma... Aló... Aló... Buenas tardes... ¿Le puedo ayudar? Sí... Buenas tardes... Mi amor... Eh... Mira... Voy a hablar con mi hermana ahí... De parte mi amor... De Casandra... Hola... Déjame ver si se encuentra... Mira... Yo puedo hablar... Escúchame... Dígame... Mira... Yo fui ahí... Hace unos 25 minutos... Uto... Naruto... Y el problema fue... Que... Eh... Cuando yo voy... Le pido un pan... Con bistec al niño... Un pan con... ¿Cómo se llama lo que ustedes venden ahí? Minuta... Ah... Mi amor... Eso fue con el lado de la cafetería entonces... Sí... 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 Pero déjame darte las quedas... Porque yo no tengo el teléfono en la cafetería... Yo te transfiero la llamada... No te demores... Mira... No transferiste nada... Me dejaba con go... Me dejaba con go... Sí... Dígame... Dígame... ¿En qué puedo ayudarle? Mira... Yo tengo una situación... Porque yo acabo de... De... De venir de ese... De ese... ¿Cómo se llama eso ahí? Yo oí... Espérate que te voy a citar... Te está hablando... Te pásate los jugos... Ajá... Yo acabo de venir de... De ahí hace como 25... Veinticinco... Veinticinco minutos... Y... Ok... Entonces... Yo necesito saber... Cómo se puede resolver este problema... Porque... No quiero llegar a nada legal... No quiero pasarme de las rayas... Pero sí necesito saber... Vale... Mire... Aquí... El hijo de usted... El hijo de usted... El hijo de usted... Es alérgico al cerdo... O a la cebolla... O algún... Él no tiene nada... Él no tiene nada... Tú eres alérgico a la... Habla... Mira es que él no puede... Mira como tiene la traquea esa... Parece un sapo... No te toques la cara... Fabián... No te toques la... No te toques la... Espérate... Espérate... Que no puede... Toma agua... Cuidado el piso que limpie... Suavecito... Mira para allá como está... Yo... Yo quisiera saber... Cómo se... Mira... No la escucho bien... Dígame... Dígame... Yo lo quisiera saber... Porque yo no quiero llegar a una demanda... Porque esto es algo... Preocupante... A ver... A ver... A ver... Hasta ahora... O sea... Aquí... No he oído ninguna queja... Por un bistec de cerdo... Ni por una cebolla... Ni por nada... Si fuera una investigación... Por un producto... En mal estado... Me hubiesen llamado ya... Varios clientes... De todas maneras... No cuando viene a ver el puerco... Cuando viene a ver el puerco... Tenía el salmonero o algo... Y... Y el niño se inflamó... Y... A ver... En ese caso... Deberían llamar... Varias personas... Por el mismo caso... Porque es una caja... Que se pica diario... Diario... Tú puedes... Niño... No te toques más la caja... Ay... Dios mío... Señor... Porque esto es un problema grave... Mi vida... Mi vida... Mi vida... Si el niño está así... Deberían ir al hospital... No... Si... Si... Yo voy a hacer eso... Pero el problema es que... Lo único... Lo único que ha comido él... Ha sido ese bistec... Más nada... Porque él no come ni arroz... Entonces... Si él no ha comido más nada... En todo el día... Es que es ese bistec... Tú puedes acercarse al bistec de cerdo... Y decirme si no tiene como unos punticos verdes... Sí... Yo estoy aquí ahora... Mirándolo en la mesa... Mira a ver si el bistec de cerdo... Fíjate bien... No tiene punticos verdes... Porque yo soy nutricionista... ¿Me entiendes? Y entonces... Cuando tiene punticos verdes... Significa que tiene... Tardosimi... Eh... ¿Cómo se llama? Pero ahora... Pero ahora una pregunta... ¿Él es alérgico a algún producto? Eso se dice... A nada... Inclusive esto tiene un proceso... De elaboración... Yo no sé dónde usted... ¿Quién es el proveedor de ustedes? Porque yo no... Porque yo... ¿A alguien tengo yo que... Que demandar? Que yo... Lo que más puedo hacer es... O sea... Yo le repito... Aquí hay una... Aquí hay un... Un cartel puesto... Cada persona responsable... En caso de una enfermedad... De una enfermedad... Hay que... Hay que hacer una investigación... Por eso... Porque a lo mejor puede ser... Pero puede ser otra cosa... A lo mejor el niño es alérgico al cerdo... Y usted no lo sabe... Disculpa... Que le... No, no, no... El niño no es alérgico al cerdo... Se lo ha comido el puerco toda su vida... Ya, ya... Que estaba vomitando... Eh... Mira yo... Lo que le decía... Él no es alérgico al... Toma agua papi... Toma agua... Mójate los labios nomás... Eh... Como... ¿Cuál es su nombre? Marlon... Marlon... Eh... Yo lo que le decía... Que yo tengo dos opciones... Eh... Que usted me resuelve... Me dé su... Su... Lo que yo quiero saber... ¿No? Que me ayude con el tema de la intoxicación... Yo estoy... Yo estoy... Entro de la disposición de ayudarla... O lo otro es que... A mí me da mucha pena... Con su negocio... Su restaurante... Pero... Yo... Tendría que hacer una demanda... Porque esto no es normal... Yo quisiera que usted... Eh... Yo le mandara una foto del niño ahora mismo... Pero... Si pero... ¿Usted tiene el bistel ahí? El bistel... No... Evidentemente lo botamos... El problema es que yo tengo que tener pruebas también... O sea... Bueno... Únicamente... El vómito... El vómito del niño... Si pero... Es que... A ver... Yo entiendo su posición... Yo lo entiendo... Exacto... Estamos en toda la posibilidad de ayudarla... Pero si usted no me trae... A ver... Porque yo... Porque puedo buscar por las cámaras... A ver... Pero ahora el médico yo tengo aquí... Yo estoy lleno... Y no ha habido ningún problema... No! Deja... 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 Hoy yo me imagino... Deja que... Hoy yo me imagino... Que yo seré la primera... He corrido con mala suerte... Porque yo estoy completamente segura... Que por culpa de esos bistel de este... Te van a llamar... Muchas veces... Entonces yo tengo dos opciones... O... Hago una demanda... O me das una solución... O tengo... ¿Y cuál es la solución que usted cree que se pueda dar? ¿O bistec de cerdo para toda la vida? ¿Vistec de cerdo para toda la vida? ¿Cómo dice eso para toda la vida? Sí, que tú hagas un convenio conmigo de darme bistec de hueco siempre que yo vaya allá. A ver, corazón, eso yo no lo puedo hacer. Porque una, usted a mí no me trae ningún bistec. Demanda entonces. Ninguna prueba de que está. Ya, si usted cree que es lo conveniente, ¿qué se le va a hacer? No, yo voy a tener... No, es que si yo no tengo una física más internada e incluso aquí yo tengo, aquí yo tengo como testimonio un cartel donde me trae... Sí, pero yo puedo, a mí no me molesta llevarte el bistec que desembuchó el niño en una bolsita. No, pero es que eso a mí no me da ninguna prueba. Pero tú me estás pidiendo una prueba y el bistec... Y mi amor, y la otra parte del bistec. Bueno, se lo comió. Se lo comió, se lo comió el bistec entero. ¿No lo vomitó completo? Eso es un problema del estómago del niño. O sea, que se lo comió entero el bistec. El bistec se lo comió entero por un pedacito y no se va a poner así hinchado. Yo tengo esas dos opciones, demanda o bistec para toda la vida, para mí, para el niño. Eso yo no se lo puedo... O sea, si usted cree que la posibilidad de que hay una demanda, bueno, ya eso casi... No, va a tener que ser... Pero, venga, ¿cómo es que usted se llamaba? Marlon, soy el dueño. Bueno, Marlon, pero imagínate que hay que darme una solución. Sí, mi vida, es que la solución que usted quiere que yo le dé, no se la puedo dar. ¿Usted tiene niños? Yo sí tengo niños. Si su niño tiene... Si su niño está... Por una situación similar, ni que Dios lo quiera. Sí, pero... Tú no dijeras demanda. No, no, perfecto. Yo le iría. Yo le haría. Pero lo que me está pidiendo usted... Entonces, pero si me estás dando la razón, Marlon. Corazón, mi vida. Mira, discúlpeme. Te disculpe. Lo que me está pidiendo, lo que está pidiendo usted... Sí. Yo pensé que me iba a pedir otra cosa, pero que le regale el viste todos los días a la vez que venga. Eso, eso yo creo que no... Bueno... Bueno, cada cual su... Bueno, te... Pero de todas maneras, si esto... Te tengo otra... 10 mil dólares. ¿Me dios? 10 mil dólares. No, mi vida, eso tiene que traerme la prueba. Que viste usted tiene esa moneda, tiene la enfermedad que usted quiere, que usted decida que es. Porque yo no puedo decir... Una... Si usted tiene demanda, yo tengo que... Tampoco mis abogados tendría que... Que cerrar el problema. ¿Entiendes? Pero es que no existe una prueba. Usted... Marlon, 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 Marlon. Te voy a demandar, mi amigo. Con el dolor de mi alma. Ok. Llevas demanda. Ok, ok, mi amor. Disculpa, entonces, se amorece bien lo que usted decida. No, es demanda. Y nos vemos en los tribunales. Ok, perfecto. Gracias. Que tenga un buen día. Y bueno. Y hasta aquí el video del día de hoy. Espero que te hayas divertido, disfrutado tanto como yo. Estoy feliz de volver a hacer bromas telefónicas. Los quiero mucho. Suscríbete. Suscríbete al canal. No te pierdas las bromas telefónicas y los episodios del podcast. Los quiero mucho. Un beso grande. Nos vemos en la próxima. Chao. Que no te quedo uno que regresaste. Hazte, hazte el lobo para que tú veas.